Yo te lo aseguro que están separados. De hecho, como recién decía Steffi, ellos no es la primera vez que tienen estas idas y vueltas. Lo que te cuentan los allegados es, son como muy explosivos. Ellos ahí nomás se calientan y ahí nomás se dejan de seguir. Después van y vienen. A ver, Daniel Osvaldo, sabemos que él ha tenido este tipo de relaciones y de idas y vueltas con otras parejas. Y de reacciones con otras parejas. De hecho, cuando contamos la información acá del tema del champagne, mucha gente empezó a escribir por privado diciendo, este se gasta esa plata en champagne y no sé si tiene tan al día las cuotas alimentarias de alguno de los hijos. Sobre todo la... Claro, bueno, lo que pasa es que en algún momento una de las mujeres de Daniel Osvaldo, ella se había comunicado con Jimena Barón porque no le pasaba la cuota alimentaria. Claro, a sus hijos. Al otro, no a la de Jimena, no a Momos, sino a las otras hijas que tiene. Entonces dice, se gasta esta plata y no tiene todo como corresponde. Pasa esto. Lo que dicen es, los allegados, ¿eh? Sí. Hoy están separados Daniel Osvaldo y Janina Maradona. ¿Motivos celos? ¿Motivos celos? ¿Por qué ella habla de límites, de que todo el tiempo tiene que estar dando explicaciones? Él es muy celoso, ultra celoso, de hecho, bueno, no nos olvidemos que Jimena Barón le dedicó un disco entero por estas cuestiones de los celos y de ubicar a la mujer donde... ¿Qué dice el disco? Cantalo. ¿Cómo? Cantalo, cantalo. No, el de la tonta. Bueno, la... Señorita.